Segundidad, Óscar, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están, Claudia? Evangelina, cuánto gusto. Pues es interesante, creo yo que lo que muestra un poco esta audiencia es la desesperación que el señor Hernández siente ahorita ahora ya al acercarse la fecha del juicio. Nos vemos como la carga probatoria, al menos desde lo que hemos tenido que seguir desde afuera en esta audiencia, porque hay muchos detalles adentro que lamentablemente es difícil poder conocer todavía. Luego cuando salga el transcrito podemos verlos, pero las pruebas que se están presentando son las pruebas que se usaron para el caso de Tony Hernández, la prueba del cuadro de cocaína con los sellos TH, algunos libretas contables, imagino que será la de Magdaleno Mesa y la de Ardón, que está escrito a mano con las indicaciones de cargamento de cocaína para Juan Orlando Hernández. El juez las ha aceptado en este momento. Pero lo más interesante es definitivamente esta situación que tiene ahora con su defensa. Él ha alegado que no se siente debidamente representado por el señor Raymond Colón, que ha llevado la defensa de Juan Orlando Hernández por ya dos años, desde que llegó a Estados Unidos y está pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos para que le asigne una defensa pública para poder llevar el juicio. También sale a relucir en este proceso el intento que hubo por parte de la familia de recaudar fondos para pagar una asistencia privada y fue cerrada esta cuenta luego que fuera reportada muchas veces por los usuarios en Honduras y eso provocó que la familia aceptara que se cerró la cuenta. Todo esto ahora el señor Orlando Hernández lo enmarca dentro de un ambiente de indefensión que está alegando y está pidiendo que el gobierno de Estados Unidos le reconozca un nuevo abogado. Está renunciando prácticamente Raymond Colón, entendería yo. Está renunciando Raymond Colón, definitivamente el juez tendrá que darle un abogado público porque la razón por la cual le negó el abogado público anteriormente era porque tenía un abogado privado. Pero hay un detalle aquí interesante que es que está alegando que quien le recomendó al abogado Colón desde un inicio es alguien que luego se supo porque el mismo abogado lo reveló que había sido un infiltrado de la DEA. Está hablando directamente aquí del señor Barlevi que luego lo hemos visto en otros escándalos aliado con la Alianza Republicana y otros espacios públicos que ha tenido mucha participación también mediática. él mismo ha reconocido que ha trabajado en algunos momentos también para la DEA y reclamó al señor Colón por haberle descubierto esto públicamente. Entonces eso pone complicada la situación porque definitivamente haría ver que la agencia antidrogas le metió un abogado defensor a Juan Orlando Hernández durante todo ese tiempo. Es lo que él está alegando, vamos a ver ahora qué es lo que el juez está diciendo. Todavía no hay una decisión, no conocemos de una decisión pública por parte del juez. Oscar, ¿cuáles serían los posibles escenarios? Bueno, de entrada tiene que cambiar abogado. Yo creo que si él está alegando que no cuenta con la confianza de su abogado y su abogado está diciendo que no se siente ya capacitado para poder llevar este proceso, el señor Hernández no tiene defensa. Entonces tiene que darle un abogado público. Aquí queda por ver también cómo queda la posición de Sabrina Shroff, que es la que tiene que conocer la documentación confidencial. Sabemos que una de las razones por la cual entró Sabrina Shroff en este proceso es porque la fiscalía no confiaba en el señor Raymond Collins desde un inicio para conocer la información clasificada y por eso tuvo que meterse una nueva persona para conocer este proceso. Entonces sí cambia la representación del abogado Juan Orlando Hernández. Pero si cambia la representación, esto cambiaría también la fecha del inicio del juicio, porque tomando en cuenta que sería un nuevo abogado designado por el Estado, que debe de conocer todo el caso, los expedientes, cada una de las acusaciones, las pruebas que tengan en contra de la fiscalía, las pruebas que pueda tener la defensa para poder coordinar lo que va a pasar. Y estamos a pocos días del inicio del juicio. ¿Qué pasa entonces con la fecha del juicio? Estamos a menos de dos semanas. Estamos a dos semanas de iniciar el juicio. Eso definitivamente tiene que considerarlo el juez Castel a la hora de decidir cómo va a intervenir. Esto podría ser interpretado también por parte de la fiscalía como una estrategia para dilatar el inicio del juicio, que ya ha sido una de las acusaciones que ha tenido también los señalamientos que ha habido anteriormente en estas estrategias. Sabemos que el señor Tony Hernández también alegó, antes de iniciar el juicio, en esta etapa del juicio, alegó que no se sentía debidamente representado. Y hay que ver entonces ahora qué decisión toma el juez Castel para representar lo que está claro, es que el señor Hernández no puede irse sin un abogado defensor. Habrá que esperar qué decide entonces, en primera instancia, el juez Castel al respecto. Y estamos esperando, porque además eso involucra también el juicio de los otros dos procesados que están actualmente unidos en una misma causa. ¿Qué es lo que no se ha querido hacer? ¿No se ha querido dilatar? Porque serían los tres juicios los que se estarían una vez más dilatando. Una de las razones y la otra es que el juicio de Juan Orlando Hernández tiene ya un año de retraso, no retrasos que han sido producto también de las mismas solicitudes del señor Colón. Entonces, queda, pues, estamos en espera de ver qué es lo que ocurre en el caso de Castel. Hay un nuevo tuit que está hablando el abogado Colón. ¿Nos acompaña, por favor, a leerlo? Mi estimado Oscar... Precisamente mencionando a Jorge Levy, de quien usted recién nos hablaba. Exactamente. Dice, Jorge Levy fue a Honduras reportando a la DEA y dijo que podría obtener un indulto para Tony Hernández de parte de Donald Trump. Bueno, eso, eso está ocurriendo ahora en esta audiencia. Es que, la verdad... Sí, sabemos que el señor Barlevy, Jorge Barlevy, es un personaje que ha tenido ahorita, actualmente en este último año, mucha presencia mediática en Honduras. En algún momento hubo una discusión, una pelea con la señora Ana García porque reclamaba que la señora García le debía un dinero por la asistencia que él les dio en este sentido. Y, bueno, y aquí ya el señor Colón está admitiendo que había una relación de Barlevy con la DEA. La pregunta vendría a ser, entonces, ¿por qué el señor Hernández espera a este punto del juicio para revelar que no confía en su abogado? Cuando todo a este tiempo hemos estado escuchando por parte de la familia que había una buena relación, que había una relación de trabajo fluida entre el señor Hernández y su abogado, ¿no? Podría ser que la señora Ana García simplemente no conocía todos estos detalles y se vienen revelando hasta ahora, o que es parte de una estrategia para dar un retraso al juicio. ¿Y esa estrategia podría surtirle efecto a Juan Orlando Hernández, cree usted, en caso de ser así? Podría surtirle efecto hasta un espacio ilimitado. Podría surtirle efecto para dos cosas. Uno, atrasar el juicio. Podría atrasarse el juicio si el juez considera que hay irregularidades acá que son válidas a nivel legal. Y lo otro, que podría más adelante, y esto pareciera que fuera parte de una estrategia para más adelante pedir una anulación del juicio por indefensión y vicios desde un inicio. Si se comprueba, por ejemplo, que Barlevi, en efecto, era un agente infiltrado de la DEA, infiltrado a drede, en el proceso de la defensa de Juan Orlando Hernández, para influir en la elección de un abogado específico, podría reclamarse una anulidad en toda la causa. Una anulidad, o sea, que este juicio no se realice más y que Juan Orlando Hernández quede absuelto de los cargos, ¿es eso? O que se repitiera. Yo no sé aquí qué decisión tendría que tomar el juez, pero definitivamente pareciera que esa será uno de los argumentos que estaremos viendo a raíz de estas publicaciones que se están dando actualmente de la audiencia que está ocurriendo en este preciso momento en la Corte de Nueva York. Hay nuevos, hay nuevos, discúlpeme, Evangelina, hay nuevos tweets, porque Colón continúa hablando dentro de esta audiencia, dice, Jorge Levy incluso hizo declaraciones sobre usted, señoría, le dice a Kevin Castell, estuve ahí cuando asesinaron a Pepe Lobo y Jorge Levy, me echó la culpa. A Pepe Lobo, me imagino que debe ser al hijo de Pepe Lobo. Al hijo. Al hijo de Pepe Lobo. Sí, bueno, este caso todavía no se ha revelado cuáles fueron las causas del asesinato del hijo de Pepe Lobo ocurrido en el 2022 también. Si el señor Fabio Lobo está siendo contemplado como un posible testigo para estas causas, este juicio debería entrar inmediatamente, este proceso de investigación debería entrar inmediatamente en un escrutinio para poder saber cuáles son las causas que llevaron a la muerte de este joven al salir de una discoteca en Tegucigalpa. No sabemos que las declaraciones que está dando Colón y lo que dijo en su momento Barlevi es correcto, eso salió en los medios de comunicación en su momento. Lo que no podemos saber todavía es si el señor Kevin Castell va a aceptar estos argumentos y qué dimensiones tendrá todavía en la decisión que tenga que tomar. Hay otro tuit, Evangelina. Así es, Oscar, gracias por estarnos acompañando. Continuamos viendo el desarrollo de esta audiencia. Dice este tuit, Colón sigue hablando. Atentos a esto, atentos a esto. Ahora es una novela, dice, recibí una llamada de un capitán de la cárcel del MDC. Dice que Jorge Levy los estaba llamando diciendo que Juan Orlando había ordenado matarlo usando un teléfono que no tiene. Eso dice el aún abogado porque no, no se ha, no se ha. Sí, miren, le vamos a repetir, le vamos a repetir. Ahora es una novela, dice, recibió una llamada de un capitán de la cárcel del MDC que dice que Jorge Levy los estaba llamando diciendo que Juan Orlando, refiriéndose al expresidente, había ordenado matarlo usando un teléfono que no tiene. Bueno, el señor, yo podría con muchas reservas las declaraciones que esté dando el señor Barlevi. No, porque es alguien que tiene ya otros procesos y que así como ha estado acusando ahora el señor Hernández, en su momento también ha acusado a la señora Ana García y también al sobrino de doña Xiomara, a Rick Soto, también ha sido parte de estos ataques. Entonces, pareciera que es alguien que no se mide en las dimensiones de los ataques que está haciendo. Entonces, si esto se comprueba verdad y otra vez, hay que ver si esa relación que el señor Colón está diciendo de Barlevi con la DEA es correcta, es cierta o es falsa. Imagino que la DEA va a tener que dar una información al respecto porque eso sí podría tener implicaciones en este juicio porque no podría ser que ellos están formando parte de los dos procesos. Pero eso se podría dar, ¿cree usted? Pues creo que el problema que tenemos con este juicio es que hay mucha desinformación, hay muchas fuentes que no están siendo contempladas como verídicas cuando no tienen todo el proceso de validación. No sabemos si lo que está diciendo Barlevi es cierto o es falso, basado en los antecedentes del señor Levi. Yo podría decir que pongo en duda siquiera cualquier cosa que diga el señor Levi en este momento, pero no, pero no sé. Entonces, el señor Castel lo está expresando ahorita en este momento dentro del juicio. Él tendrá que explicar y confirmar esa información, pero definitivamente tiene ya implicaciones dentro de la audiencia, estos rumores, mentiras, cierto, lo que sea, que está diciendo el señor Barlevi. Oscar, ¿y este tema era el momento para sacarlo a la luz o es parte de una estrategia de acuerdo a su análisis? Pues pareciera parte de una estrategia. No sé si había otro momento en el cual él pudo haber dicho esto, pero definitivamente esto viene a generar un conflicto a último momento dentro de este proceso antes de iniciar la audiencia. Lo cierto es que si él tiene, si cualquier procesado tiene razón para no confiar en su abogado defensor, tiene el derecho de cambiar su abogado defensor. Y estas son, parece ser, razones suficientes para no confiar en la correcta defensa del señor Raymond Colón al juicio de Juan Orlando Hernández, apenas dos semanas de iniciar el juicio. Estamos enlazados también con nuestra cadena hermana en esta fuerza informativa, con HRN, por supuesto, y noticieros hoy mismo, Evangelina, que vamos siguiendo segundo, segundo, segundo a segundo.